El caballo se ha desempeñado muy bien en la pista El caballo se ha desempeñado muy bien en la pista El caballo ha seguido bien después de su última carrera Le dimos un tiempito de recuperación El caballo se ha mantenido bien en la pista Se ha mantenido bien trabajando Y está bien, está bien Un caballo fresco, solamente tres carreras Eso supongo que es algo bueno en tus ojos Sí, las expectativas de ese caballo con nosotros siempre fueron Guardarlo lo más fresco que se pudiera para el derby Para correr la triple corona Todo el mundo quiere correr la triple corona Y el caballo pues esperábamos muchas cosas de él siempre Porque ya como su hermano Sweeping Van, su medio hermano Que fue un millero, fue un tremendo millero Pues nosotros esperábamos que él fuera igual Igual que el hermano ¿Y cuál es el plan a partir de la carrera del domingo con el magistral? Bueno, el plan para el caballo sería Esta vez si él corre bien Que nos demuestre que él puede ir al derby A competir con esos caballos Que son tremendos caballos que están corriendo bien Liberados, relojeros Maniá, que es un tremendo caballo Pues las expectativas son llevarlo directo al derby Ahora que mencionaste esos tres caballos ¿Cuál tú crees que es el más peligroso de esos tres? Bueno, yo entiendo que todos los caballos son peligrosos ahí Es una carrera importante Ahí todo el mundo va a ir a ganar Si fuera a sacarte uno te diría Maniá, que es el caballo que está ganando los clásicos Ganó la Copa de Navidad muy bien Se ha mantenido trabajando bien Y el caballo San Jordi Que es el caballo invisto No tiene la milla Pero un caballo que se ve Que se ve bien en la pista de las mañanas Y lo hace bastante bien Pues José Luis, te agradecemos mucho Te deseamos suerte Y vamos para el derby Gracias 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 por ver el video.